Ya ve que ahora es el récord de cualquier copo. Hasta de levantados de un tirón 43. Bueno, José Unchavo se merecía el premio porque vean el récord a la estacionada más, más cerrada del mundo. Vea usted. Yo he visto peores, ¿eh? No, espérense ya. Es que ese fue como al ensinado. Ok, ese fue el calentamiento. Balas de 8 centímetros, para que no digas... Sí, porque 30 centímetros es mucho, me cae que hasta... ¡Ándale, güey! ¡A la coles! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Ay, cómo ve, señora! Oiga, que se vaya bajando y ya es vieja, para que se les quite. ¡Oye, no! Garina sí se estaciona. Así, a huevo. Oye, y más chido. Ahorita, cuando se den cuenta, ya llegaron y les pusieron una mendigaraña porque había parquímetro.